La sombra de tu almohada Y nada por lo que lloras, lloras Y ahora sueñas de luz, y ahora sueñas de luz Sol te doy mi cuerpo para que lo uses mañana Para que lo uses mañana No sepas que detrás de la luna Se acuesta, se acuesta Un nuevo día que se lamenta De amaneceres, de amaneceres Y aprendí a fumar Y aprendí a fumar Entre la inocencia real Para que lo supas mañana Para que lo supas mañana Quizás un cristal sea el cuerpo Cuando la tarde tomó tu cara Pozo chica entre las flores No sueñe el sol, no sueñe el sol Perdimos todo Perdimos todo Igual soñaremos con el sol Soñaremos con el sol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.